El chilo más picante 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 Buenas tardes, Ana. Bienvenida una vez más Y pues tenemos una invitada especial hoy. Así que tenemos más compañía, amigos. Bueno, y también tenemos aquí a nuestra queridísima amiga que ya estuvo con nosotros una vez, de hecho. Ella también es escritora y pues escribe poesía y hoy estamos compartiendo su más reciente y primera obra que se llama El Palacio de Cristal Poesía para el alma De hecho, el tema del día de hoy es la poesía Poesía para el alma es lo que vamos a estar compartiendo y pues ella es María Auxiliadora Medina. María, muy buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandro. Y siempre agradeciéndote por tu amabilidad de invitarme a tu programa y ahora pues un día muy especial porque voy a hablar sobre mi libro. El Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal. Pues excelente, María. Pues bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir la poesía. Vamos a nutrir el alma de bellas palabras, de mucha inspiración y pues también queremos agradecerles a cada uno de ustedes, amigos, que nos sintoniza todos los martes y para las personas también que nos siguen en todas las redes sociales. Gracias por su apoyo y todos sus comentarios y sugerencias que son considerados de manera profesional y mucha discreción. Así que vamos a dar inicio a este día tan maravilloso y pues tenemos también aquí invitados especiales que están con nosotros. Tenemos público ya eso dice mucho, ¿verdad? Claro, son mis amigos y yo les agradezco que estén aquí acompañándome en este momento tan importante para mí. Les agradezco. ¿Cuáles son los nombres de nuestros invitados? Mi amiga Nelly. Muy bien. Y su acompañante, el señor Heriberto, que por cierto es un gran mariachi. Me gustó cómo cantó él ese día su... la canción que cantó es la... ¿cómo se llama? Malagueña. Y por eso se lo trajo. Y por eso se lo trajo. Y por eso me lo trajo. Así que ya tenemos un mariachi aquí, amigos. Vamos a ver si un de estos bien y también nos toca aquí una buena canción. Porque cabe recalcarte que también la música es la que llega al alma también. Además que la poesía es más inspiracional, pero la música también es un arte bellísimo. Bueno, en lo que cabe a mí me fascina la música. Bueno, pues son artes. Y bueno, aprovechando ya que estamos hablando del arte, pues este libro que tenemos aquí de poesía para el alma, que ustedes lo van a ver en pantalla en unos momentos, amigos. Es el libro que se inscribió que escribió la señora María, pero está inspirado con mucho corazón porque hoy vamos a tocar varios temas referente a ello. Así que vamos a iniciar con una frase muy interesante del escritor, poeta, músico y novelista de origen indio, Bengali Rabindranath Tagore, que él solía decir la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Eso lo decía Rabindranath Tagore. Ahora, la poesía sabemos que es algo, además de que es un arte, es algo que a nosotros nos llega porque las palabras son estímulos, obviamente que nosotros percibimos a través de lo que son pensamientos y los convertimos en realidad. Por eso en la Biblia hay un precepto que dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Porque el poder de nuestra palabra es muy poderoso, así que vamos a empezar primeramente hablando de qué es la poesía. De acuerdo a la etimología, la poesía es una palabra que proviene del griego toinok, que significa creación y también toiné, que significa crear. Mediante latín, poesis, que quiere decir hacer, relativo a materializar pensamientos. Fíjense cuál es la relación, cómo es que definimos esta palabra, materializar pensamientos, ese es el significado. Ahora, la composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra es en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Creo que usted nos va a hablar un poquito de eso porque yo todavía ando con lo del verso y la prosa y todo eso yo ando todavía entendiendo un poquito más de eso. Te voy a dar una breve reseña sobre... Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver el origen de la poesía de acuerdo a la historia, ¿verdad? Se dice que el origen es impreciso porque ya que esto está relacionado con la antigüedad del habla humano. Existen registros de la antigua Mesopotamia, tablillas con informe del año 3000 antes de Cristo y también se habla de registros jeroglíficos egipcios del año 2600 antes de Cristo. O sea que eso viene de miles de años atrás, María, antes de la venida de Jesucristo, con canciones donde se desconoce la música, pero que se vinculan a un significado religioso y que se desarrollan en distintos géneros como odas, himnos y elegias. Eso es nuevo para mí. La poesía surge fuertemente vinculada en los cánones religiosos más relevantes tales como los Vedas sanscritos, el Tanaj hebreo y la Biblia griega. Y en la antigüedad la poesía tuvo un carácter ritual y comunitario, en especial en los pueblos sumerios, los asirios babilónicos y los judíos. La poesía se transmite en forma oral mediante la composición de cantos que en ocasiones acompañan sus labores y buscaban invocar divinidades, celebrarlas o recordar hechos heroicos. Así lo tomaban como un tipo ritual en aquel entonces. Y ahora vamos a hablar de Occidente. La poesía ha evolucionado a partir de las antiguas obras de maestras griegas como los cantos de la Odisea y la Iliada, que usted me imagino que ha de saber al respecto, cuya composición se atribuye a Homero hacia el año 900 a.C. en la poesía romántica de la Europa Occidental. Puede hallarse como un arte independiente o bien integrada en otras manifestaciones como la danza, el teatro, la narrativa, poética, etc. Y pues sabemos que también hay varias clasificaciones de la poesía, ¿verdad? Sí. Es interesante esto, es muy interesante. Algo que me gustó mucho leer fue de las... No sé si tú has escuchado sobre las ninfas, las inspiradoras, las inspiradoras del arte. Sí. Tenemos una amiga que se llama ninfa también. Muy bonito eso, la inspiración de la música, la poesía, del baile. O sea, lo que te quiero decir que todo tiene su... Conexión. Su conexión, su complemento, al igual que nosotros tenemos nuestro complemento, todo tiene relatividad. Correcto. Ah, bueno, pues hablando de eso, entonces entendemos que hay varias clasificaciones, ¿verdad? La primera es la poesía dramática, que es de acuerdo a su contenido, ya que puede ser Sainet, tragedia o comedia. Está la poesía lírica, que es donde, dependiendo del tipo de composición, canción, será sátira, oda o madrigal. Imagínate. Y también existe la poesía épica, la poesía bucólica, los sonetos, el caicú, y como ya otras formas más recientes, más contemporáneas, aparece la poesía en prosa, que la doctora María de Los Ángeles Ibarra, yo sé que sabe mucho de eso, porque también tenemos la poesía erótica por ahí, y la poesía en verso libre. Y pues esto es básicamente una parte fundamental de la historia en la poesía. Obviamente, como esto tiene mucho, todavía mucho más que recorrer, porque tiene una historia como todo, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con la escritura y obviamente la lectura. La literatura. Correcto. Entonces, ahora vamos a mencionar, ¿verdad?, algunos de los grandes poetas de Amla Iglesa. Yo sé que Dana también nos va a compartir algunos grandes poetas hispanoparlantes, que han dejado un legado en el mundo, y pues sabemos que hay uno que congenia mucho con usted, porque usted es originaria del Nicaragua. Y ya vamos a hablar ahorita más de María, ¿ok? Estamos internando poco a poco al tema, amigos. Bueno, entre los más grandes poetas de habla inglesa que pues el mundo ha contemplado, tenemos primeramente a Edgar Allan Poe, quien escribió El Cuervo. Si no lo han leído, se los recomiendo que lo lean. Tenemos a Ezra Pound, también, otro gran poeta. A John Keats, que también fue un gran poeta. A John Milton, que los libros de Milton se los recomiendo leerlos también a todos, así como también los de Emerson, que fue un gran moralista. A Percy, a Vice Shelley, también un gran escritor y poeta. Y T.S. Eliot, así como Walt Whitman. Walt Whitman también, de hecho, yo he escrito acerca de él en algunos de los libros de reingeniería mental. Y William Blake, y obviamente tenemos a uno de los más conocidos y más celebrérrimos, que es William Shakespeare. Ya muchos hemos escuchado hablar de Shakespeare, ¿verdad? El ser o no ser, esa es la cuestión. El ser. Ah, bueno. Y también tenemos a William Wadsworth. Ellos fueron algunos de los poetas más prominentes y que obviamente han impactado al mundo, no solamente anglosajón, sino también hispanoparlante, porque a mí me encanta Shakespeare. No sé cuál sea su favorito de ustedes, pero creo que todo eso contempla un legado que nosotros y nuestros hijos, obviamente más aquí que están nacidos en Estados Unidos, porque estamos transmitiendo desde Nueva York y Nueva Jersey, pues ellos nacen con esa cultura, ¿verdad? Es una mezcla. De hecho, próximamente vamos a hablar también de eso, de los niños. Yo creo que la próxima semana. Sí. Así que esas son algunas de las personalidades en la poesía del mundo anglosajón. Vamos a ver ahora las grandes personalidades y grandes poetas de habla hispana. Con Dana, por favor. Sí. Tenemos a Pablo Neruda, que es de Chile, que Gabriel García Márquez lo definió como el más grande poeta en cualquier idioma durante el siglo XX. También tenemos a Gabriela Mistral, que es de Chile. Una chilena también. Excelente. Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky, ¿no? Chileno. También tenemos a Octavio Paz, que él es mexicano, y a José Emilio Pacheco, mexicano. Sí, pero sabes que Octavio Paz ganó un premio Nobel de la Paz en 1990. Por eso es que se dio a conocer más, ¿verdad? Ok, gracias. Continúo. También tenemos a Jaime Sabines, mexicano, y a Mario Benedict, Uruguay, José Ausencio Silva, de Colombia, Álvaro Mutis, Colombia, y también tenemos José Martí, de Cuba, Amado Nervo, mexicano, y Andrés Eloy Blanco, de Venezuela. Tenemos algunos otros más. César Vallejo, de Perú, Dulce María, Loinas, que es también de Cuba, Federico García, Federico García Lorca, de España, Gabriel Mistral, Chile, Gabriela Mistral, perdón, creo que ya la tenemos antes, lo habíamos dicho, Jorge Luis Burgues, Buenos Aires, y Rubén Darío, que es de Nicaragua, aquí, creo que, de donde es nuestra, ah, querida, María. Es mi, mi orgullo. Es mi orgullo, nicaragüense. Mario Benedetti, Alejandro Jodorowsky, Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, pues, ¿quién no ha escuchado de ellos a través de sus poemas? ¿Quién nos ha inspirado? Y si no lo ha hecho, es bueno que los, que los, que los lean por lo menos, porque tienen mucha enseñanza, la poesía transmite mucho conocimiento, amigos. Y, pues, obviamente, algunos nacemos más con esa facultad de hacer poesía, como la señora María Medina, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Ana. Bueno, haciendo referencia al Día Mundial de la Poesía, la decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones que se celebró en París en 1999. El principal objetivo de esta acción es apoyar a la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. También la celebración de este día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permita a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad y, sobre todo, restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura, que ya hemos tenido aquí también a nuestra queridísima amiga Leti, que ella pinta, pinta con los ojos del alma también y tenemos a Cacaya que por ahí en la iglesia también la hemos frecuentado y pues todo esto tiene que ver con la poesía, amigos, todo se celebra, hay una conmemoración y pues al menos ya entendemos un poquito más de la historia, ¿verdad? Claro, porque nosotros nos enfocamos en lo que es la autoayuda, pero también de vez en cuando sacamos una poesía, nos llega la inspiración, alguna reflexión, porque eso también tiene que ver con ello. Pero bueno, vamos a dejar ahora todo en manos de Dana para que ella ahora coordine esto, si no, si no es que antes queremos ver si tienes algunos saluditos, Dana, por favor. Sí, claro que sí, tenemos a nuestra Maritza Mejía de Florida. Saludos Maritza. Saludos desde Florida. Sí, Maritza, ella nos dice que la poesía es el arte de crear. Tenemos a Lucio Santos desde Loa. Iowa. Iowa. A Magdaleno Carranza desde California. A Santiago Luna. Saludos desde Tlaxcala, México. Siempre adelante, Alex. Y tenemos una vez más a Maritza y tenemos a María Meneses. Hola, María. Mucho gusto en que nos estés contactando. Espero verte pronto. Pues prácticamente son los que hasta ahora nos han sintonizado y nos han mandado algunos saludos. Sé que se van a seguir conectando y nos van a seguir mandando más saluditos. Gracias. Gracias, Dana. Gracias a ti. Y bueno, pues empecemos con conocer un poquito más acerca de María antes de irnos a una breve pausa. Creo que tienes la primera pregunta, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, háblanos de quién es María Auxiliadora Medina. Excelentísima pregunta. Ya me la estaba esperando. Es uno de los que siempre preguntamos. Bueno, antes que nada, María Auxiliadora es hija, hermana, madre, y mujer. Exactamente eso. Ah, entiendo. Qué bueno. Este, muy buena respuesta y yo creo que todas las mujeres somos hijas, madre, algunos casos esposas, y si no, pues qué mejor, ¿verdad? No es cierto. Es broma. Este, la, ¿qué le inspiró a hacer un poemario? Es, pienso que el amor te inspira a todo. Alguien que tiene amor es lo que te lleva a hacer todo. Yo pienso que el amor de madre me llevó a hacer eso, el amor a mí me llevó a hacer eso, algo que tenía muy dentro de mí. Y, y una persona que me dio un empujoncito por ahí, pues, que me dijo, María, escribe tu libro, y aquí tengo mi... Él es el culpable de él. Porque la verdad, pues no, 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 no sabía dónde... Publicarlo. No, 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 no sabía ni tenía idea de cómo hacerlo, ¿ya? Ajá, ajá. Pero de repente, miré a alguien así, yo dije, nos arrimamos, conversamos, y ya me dijo, yo soy esto, soy aquí. Si usted quiere escribir un libro, hágalo. Entonces, como te digo, siempre en el camino te encuentras alguien que te va a decir, tú puedes. Y que le, que le da la ayuda y la guía necesaria. Exacto. Exacto. Y le doy gracias a Dios, pues, porque estoy aquí. Y es increíble como Dios te va guiando y te va poniendo en el camino los, los momentos, los lugares y las personas. Sí, sí. Siempre he dicho que Dios trabaja a través de las personas. Esos son nuestros ángeles aquí en la tierra. Sí. Al igual como arriba y abajo, arriba están las legiones, las potestades, igual aquí. Somos un solo universo, es lo que yo siempre he dicho, y siempre hay estrellitas que están un poquito más apagadas, y siempre hay unas que te van a dar la iluminación. Iluminación. Para que podamos crecer más. Ah, qué bueno. Esa es la idea, y es nuestro trabajo aquí en la tierra, creo. Qué bueno. Sabe, me gustó mucho lo que dijo, y creo que es muy importante, ya lo ven, venimos hablando, el amor, y el amor hacia usted misma, que es el amor propio de uno, es lo básico para todo, para la poesía, para escribir una obra de autoayuda, no sé, etcétera. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué dificultades halló mientras hacía este sueño en realidad? ¿En cuanto a la escritura? Yo creo que en general, porque a veces queremos escribir un libro, pero no tenemos el económico suficiente, Sí, sí, una de esas, lógica, buena pregunta, y muy adecuada, ¿verdad? La realidad es esa, yo tenía toda la inspiración, todo lo, lo, lo necesario, este, literalmente, y, pues sí me hacía falta lo más necesario, el dinero, pero, ahí he ido poquito a poco, y, pienso que voy a llegar a la meta final, como Dios, Jesús en su palabra, hay que llegar hasta la meta final, y, aunque uno vaya con, con obstáculos, con, con baches ahí, pero siempre hay una manera, hay una solución para resolver todos los problemas, y eso fue una de las cosas que nos dijo Jesús, y nos dejó muy claro en su palabra, de que íbamos a tener luchas, íbamos a tener de todo, pero siempre teniendo la fe en él, íbamos a salir adelante. perfecto, pues bueno, ¿cuál es el nombre de su obra, y en qué consiste? bueno, vamos a hacer una pausa ahí, porque aquí me están dando señas, que nos tenemos que ir a una breve pausa, antes de seguir con esa pregunta, gracias Ana por las, las preguntas, sin antes mencionar también, que la señora María, ella es profesora de primaria, esa es su carrera profesional, ella emigró hacia Estados Unidos, como muchas otras personas hemos llegado aquí, y pues en base a eso, ella ha venido, pues luchando por sus sueños, y el día de hoy, está convirtiendo ese sueño en realidad, pero ella es profesora de primaria amigos, y pues tiene una gran trayectoria, que todos debemos de conocer, y sobre todo su historia de vida, así que nos vamos a una breve pausa, y regresamos en unos instantes, gracias. 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 Reingeniería Mental Reprograma tu mente y transforma tu vida Gracias a todas las personas que nos están sintonizando En diferentes partes del mundo Gracias por sus comentarios y por Obviamente sus sugerencias, que tenemos muchas sugerencias Para que este programa mejore Mandamos saludos a diferentes países Y obviamente a todas las personas que nos colaboran También en nuestro equipo editorial Tanto en Ecuador, Colombia, México Y en Estados Unidos Bueno amigos, vamos a seguir hablando de la poesía Sin antes mencionar una frase De James Bodette que dice La poesía como toda expresión Del alma es liberación Óiganlo bien Es liberación, claro que sí Bueno Dana, ¿tienes algunos otros saluditos Más que quieras compartir? Sí, tenemos dos, a nuestra querida Rita Barba Gracias mi Rita querida Y a Azucena Calixto Muchas Saludos Bueno Vamos a proseguir con las siguientes preguntas ¿Cuál es el nombre De su obra Y en qué consiste María? Sí Pues El nombre de mi obra es El Palacio de Cristal Me Me inspiré en este En este Este nombre Porque Quise darle un nuevo Como un nuevo matiz Porque ya que Desde nuestros antepasados Y a raíz de nuestros padres Nos enseñaron De diferentes palabras Tú sabes Las palabras van cambiando Año con año Y dependiendo Como tú le quieras dar vida ¿Verdad? Esa palabra A mí mis padres Me enseñaron De que El Espíritu Santo El Templo del Espíritu Santo Y la Biblia tiene Varios Sinónimos De la misma palabra Del Templo Del Paráclito Del Arca De la Alianza Entonces yo quise darle Un nuevo matiz Y quise decir El Palacio de Cristal Dándole el mismo El mismo contenido El mismo Significado El Palacio de Cristal En la Palabra de Dios Dice Te limpiaré Y te dejaré limpio Como un cristal Entonces de ahí Yo quise dar el nombre Al Palacio de Cristal Tomando en cuenta De que el Palacio Es nuestro cuerpo El cristal Es nuestro espíritu Que lo tenemos que mantener En ese mismo En ese mismo ¿Cómo te dijera? En este mismo Ambiente Cristalizado Cristalizado Cuidarlo Amarlo Respetarlo Lo más importante Lo más importante Y para qué público Está dirigido Veo que habla mucho De Dios No sé No toco religiones Siempre lo he dicho Pero no sé Como que A ver Explíqueme eso Me encanta tu pregunta La verdad es que Hice este libro No explícitamente Ni 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 tampoco Lo quise meter A religiones Sino que yo La verdad es que Yo quiero llegar Le al corazón Al alma De las personas Especialmente A los Hombres Mujeres Y jóvenes Que hoy en día Este Los jóvenes Si tú le hablas Del paráclito No te lo van a entender Si le hablas De un De un De un templo No te lo van a entender Pero si tú le das A decir Si por lo menos Un niño Tú le dices Que es un palacio Te va a decir Donde vive un rey Y una reina Y entonces Y entonces Ahí ellos Se van Se van dando La idea De que es un palacio Donde vive el rey Y una reina De acuerdo a la educación Que los padres Les den Se van a dar cuenta Quien es el rey De reyes Claro Entiendo Ya Entonces ese fue El matiz Que yo le quise dar Y la El objetivo Es llegarle En realidad Al alma A los padres A las madres A los jóvenes A través de De mis Temas Expuestos Poesía Perfecto Muy buena La respuesta Me gustó En la forma En que usted dice De que La reina Y el rey Pues los niños Prácticamente dicen Ellos Yo le digo Se imaginan Disneyland 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 Porque ahí están Las reinas Y los príncipes Y los príncipes Y hay que enseñarle A los niños Que dentro de nosotros Está el rey Y la reina Porque Cabe mencionar De que el rey Ya sabemos Que es el espíritu santo Y la reina Es el alma Y nuestro palacio Nuestro palacio Que lo tenemos Que lo tenemos Que cuidar Más Que Que todo Tú Tú hablaste mucho La vez pasada Que yo vine de eso Que tenemos que cuidar Nuestro cuerpo A través de la alimentación Pero también A través de la oración De la oración Cuida del alma De la meditación Y todo eso Sí Yo creo que Todo se confabula Con todo Ya Somos millones De moléculas Haciendo un Pero bueno Muchas gracias Por sus respuestas Muy claras Me encantaron Todas Y bueno Ya tendré tiempo Para leer su obra Es nuevo Me acabo de dar cuenta Que ya lo tiene en físico Yo ya estoy leyendo El tuyo también Muchas gracias Bueno María Pues ahora que ya hablamos De eso Y un poco Respecto a su obra Vamos a leer La sinopsis De su libro Sin antes mencionar Háblenos Háblenos de usted Y su familia Porque sabemos Que sus hijos Están en su país Y usted está luchando Aquí como muchas personas Por progresar Y pues obviamente Tiene muchos sueños Y metas Háblenos de esa María Al desnudo Literalmente ¿Quién es esa María Que en realidad Está aquí con nosotros Compartiendo ese mensaje Que es muy espiritual Y que sabemos Que a mucha gente Le van a llegar Y le van a llegar Las palabras Porque también Nos va a compartir Algunas poesías Que ella tiene Aquí en su libro Háblenos Ok Voy a hablarte Como madre Porque la verdad El deseo más grande De los padres O de las madres Es ver a sus hijos Súper más avanzados Que nosotros Si yo me quedé En un nivel Ellos tienen que subir A otro nivel Esa es la idea Y ese es el propósito Que Dios tiene Para los padres Ver cómo Los padres Trabajan aquí en la tierra Por sus hijos Porque al igual que él Así trabaja por nosotros Y esa es la meta Que uno tiene que alcanzar Como padre Ver que sus hijos Van a un desarrollo Más allá Y que no se queden Ahí estancados Y entonces Dios ve La revelación En uno Porque si él dijo Ustedes son mis hijos Y yo les doy Todo lo que ustedes Me pidan Igual que nosotros Tenemos que Ver cómo Nuestros hijos Van avanzando En su nivel Tanto espiritual Como intelectual Intelectual Es muy cierto Correcto ¿Quieres decir algo? Ah no Estoy bien Bueno María Entonces Esa persona Que me imagino Que ahora usted Nos está diciendo Que es madre Que tiene responsabilidades Que piensa en sus hijos Y cuál es el mensaje Que usted le quiere dar A ellos Ahora que Ellos están ¿En dónde están? Bueno La verdad Escribe un tema Específicamente Para ellos Y yo sé Que ellos Me van a ver O me están viendo En este momento Y mi mensaje Para ellos Es de que Si ellos Ven Que yo He dado Un paso Firme Ellos tienen Que dar Dos más adelante De que no se Tienen que echar Para atrás Y de que Tienen que seguir Un ejemplo Más allá De lo que yo He sido Que tienen que Fijar sus metas Y que tienen que Seguir la estela De muchos Que están más allá Que ellos Correcto Usted es madre y padre A la vez Correcto Exactamente Sí Pero Tiene su padre Pero Pienso de que Yo les he dado Un poco más De De ideas Ya De que ellos Tienen que superarse Que no tienen que quedarse En un lugar donde La verdad Que Dios no nos quiere ahí Dios nos quiere Arriba Porque Progresando siempre Ok Bueno Ahora lo entendemos mejor Amigos Para las personas Que se están conectando La señora María Medina Auxiliadora Medina Ella escribe poesía Y está lanzando Su primera obra Aquí la tenemos El Palacio de Cristal Con la editorial Y es una gran mujer Emprendedora Que ha venido Pues superando Varias adversidades Y fracasos Como se le suele llamar En la tierra Y otras cosas más Pero ella nos está dando El ejemplo de inspiración De que sí se puede Y que sí se puede Si uno lo desea Lo anhela con todo el corazón Y sobre todo Lo pone en manos de Dios Ya vamos a leer Algunas de sus poesías Sin antes mencionar La sinopsis El Palacio de Cristal Se llama así este libro Y es poesía para el alma Vamos a ver En qué consiste Nos dice que El Palacio de Cristal Es una obra poética Y literaria Conformada de bellos Y variados Y muy profundos mensajes Pensamientos Y reflexiones Esencialmente En torno a la simbología La pureza Espiritualidad El valor Y la belleza De la mujer Letras Producto de la sabiduría Experiencia Y espiritualidad De la autora María A. Medina Y que nos comparte Desde lo más profundo De su alma Su corazón Y lo mejor De sus voluntades Sus temas Están relacionados Con la vida La armonía La esperanza El amor La fe Y el misticismo Con la naturaleza El conocimiento El patriotismo Y la valorización Y la valorización Que nos da Nosotros mismos Como seres humanos Motivándonos A ser mejores Cada día Y en cada una De nuestras acciones En la mayoría De las poesías Podemos encontrar A Dios Como Dana Lo estaba diciendo Induciéndonos A una mirada Reflexiva E introspectiva Para un mejor Gracias 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 Porque sabemos Que nos está mirando Y porque le encanta La poesía Y ahora sí Vamos a entrar Entonces en rapor Acerca de la De la Este Del poemarios Sin antes Recalcar que nos gustaría Que nos comparta Ese poema Que tiene para sus hijos Pero antes Tengo algo Más importante Creo que tenemos A Sujeilin Gómez Medina Te estoy viendo Madre Felicidades Por tus logros Es un saludo Muy importante La cual tenía Que ser Despacio Y bueno Y de ahí viene Nuestra Susana Calixto Recalcando Saludos Desde Nueva York No de Chicago Y Solomeo Paredes Saludos Tenemos muchas Susanas Pero ya Como que andamos Perdidos Gracias Gracias hija Te mando Muchos besos Y muchos abrazos A la distancia Yo sé que Esto está Siendo para ti Algo también importante Y Lo comparto contigo También Besos Bueno María Pues empecemos A mí me encantaría Escuchar esa Aparte de que tengo aquí Algunas seleccionadas Pero la que está La que está dedicada Para sus hijos Aprovechando que Le mandaron saludos Desde su amado Nicaragua Usted lo puede compartir Está creo al final Se lo puede buscar Por favor Me imagino que es una De las primordiales Porque es dedicada A ellos Y ahí viene un acróstico El acróstico Es en la página 51 Ok 51 Sí La página 51 Por favor Ok No se desesperen Amigos Ya estamos Ok El acróstico No se desesperen Claro Ese es el dedicado Ok Sí Ok Hice este acróstico Dedicado a mis hijos Para que ellos También sepan Que El amor No se puede Transmitir Solamente con palabras Sino que a través También De la poesía De gestos De De varios De varias formas Se puede transmitir El amor Como yo estoy Tan lejos De ellos Pues Les mando esto A mis hijos Hijos de mi alma Inmersos en mi mundo Juntos lograremos Hizar la bandera Oponiéndolos A las adversidades Sosteniendo El timón Del barco Mis mejores luchas Las he ganado Imaginándome Verlos Con galardón Orgullosa De ser su madre Sabiendo Que un día Volarán A lo alto Luz de mis ojos Obra De los más sagrados Del Dios divino Sol de mis senderos Oscuros Amor de mis amores Mar de mis lágrimas Olivo verde De mi montaña De fe Para Francelis Carlos Lisbeth Y Yolanis De su amiga Madre y confidente Muy bello Muy bello Pero ahí hay más Ahí hay más Vemos que adelantito Ahí está El acróstico De su nombre ¿Qué significa María? A ver nos puede Ok María significa Una mujer maravillosa Alegre Rizueña Inteligente Y amorosa Ahí está Entonces Francelis Carlos Lisbeth Y Yolanis Son sus hijos Y la que nos mandó saludos En este momento fue Suheili Suheili Ok Muy bien Bueno María Bueno Esto está muy bonito Muy inspirador Ahora me gustaría También Aprovechando Que nos comparta ¿Verdad? En la página 40 Nosotros vemos Que tiene una poesía Que se llama Renacer Si Yo la pudiera leer Pero creo que Tengo el honor De tenerla Tenemos el honor Hay que aprovecharla Entonces Que nos lea Esta poesía Renacer 40 Sí Renacer Por favor 40 Renacer Sabemos que Después de grandes luchas Y grandes batallas Por el camino En la vida Caemos Un profundo Éxtasis De quietudes De ausencias Y esto nos da La oportunidad De adentrarnos Y meditar En todo lo que Hemos alcanzado En la gran Trayectoria De la vida Vuelvo a recalcar La frase Como es arriba Es abajo Al igual que Los planetas Y la tierra Hacen su trayectoria Así mismo Los seres humanos Hacemos la misma Relatividad Y luego giramos En nuestro propio eje Que nos Que nos Que nos Nutre De nuestros principios Valores Y costumbres Cuando hacemos La renovación Comienza Otra Otra gran Historia Jesús dijo Tienen que Volver a nacer A ser niños Nacer de nuevo En una forma Figurada Nos renovamos En el espíritu En pensamientos Y hacemos Una nueva historia Al igual que La tierra Se renueva En otoño Con esto Quiero decir La semejanza Que existe Entre lo humano Lo terrenal Y lo espiritual Somos un solo Universo Cuando ya llegamos A este nivel No podemos Obviar Ni dejar atrás A nuestros Semejantes La ley dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y honra a tus padres Estas dos grandes leyes Nos hacen Inmensamente felices El arte El renacer ¿Verdad? Ese es el renacer Pudiera ser como un despertar ¿Verdad? Sí Porque Bueno En la palabra de Dios Dice Tienen que volver A ser niños Y cuando tú Dejas Te quedas En esa quietud Te vuelves Como a volver A sacar Nuevas Nuevas cosas Como que Dejas a un lado Lo de atrás Tus cosas Que quizás Te hicieron daño En algún tiempo O te estresaron Mucho Y vuelves Otra vez A volver A tomar Nuevos alientos Nuevas ideas Nuevas cosas Volves a nacer De nuevo Palabras muy sabias ¿Eh? Dana Tienes También alguna Otra ¿Verdad? Ah sí Aquí veo que tiene El arte De vivir la vida Muy bonito Es el que más me gusta A mí De todo La página 20 La página 20 Amigos Estamos compartiendo Aquí tenemos El honor De escuchar Aquí a la señora Medina Recitándonos Sus poesías Así que Escuchemos El arte De vivir la vida La vida Se trata De vivirla Y cada ser humano La modela A su propio criterio La vida Es el arte Donde El escultor La modela A su ritmo Y conveniencia A veces nos toca Ver el escenario De nuestra propia vida Y ahí nos damos cuenta Si en realidad Somos protagonistas O antagonistas De nuestra historia Expuesta El antagonista Siempre está Pensando Declarando Y exponiendo Al público Yo no puedo No acepto No hago Yo no sirvo No valgo Y convierte Su escenario En un telón Negro y oscuro Donde nadie Siquiera pagaría Por ver Esa película El protagonista En cambio Convierte su escenario En algo glorioso Donde expone Todos sus logros Del guión Que escribe Y repite a diario Soy excelente Yo puedo Yo lo lograré Soy valiente Y gano la batalla Soy brillante Y lo expongo En el escenario Las taquillas Están repletas Porque el protagonista Expresa Su mejor película El arte De vivir la vida Muy bonito Así lo expresaba También Rubén Darío Y pues fíjense La señora Medina Es originaria De Nicaragua Una gran tierra De grandes poetas Qué bueno que hoy Pues tenemos el gusto De tenerla aquí Y compartirnos su poesía Alguna otra poesía Que usted nos quiera compartir Que sabemos que Todas son de su autoría Y pues queremos saber ¿Verdad? Qué le gustaría compartirlo Y a nuestro querido público Que sabemos que también Están ansiosos por escucharlo Me gustaría Ya vamos a hablar del poeta Nicaragua O sea, está después No, ya estamos hablando Ok, está bien Entonces voy a Hablar algo De algún poema Bueno, en lo que ella Encuentra su página Saludos a Silvia Campos Hola Silvia Otra autora de poemas Berenice de la Cruz María Magdalena Saludos desde La ciudad de los vientos Saludos y abrazos Desde Nueva York Y muy bonitos poemas Les mandan a decir Gracias Y los que faltan De tener su obra De María Sí, muy, muy bella Bueno, voy a hacerla De mi patria Porque mi patria Yo no la olvido Por mucho que Que queramos Sé que estamos lejos De nuestra patria Pero es algo Que no lo podemos olvidar Y mi patria Es esta Tierra de lagos Y volcanes Donde emana leche y miel Cuna de grandes poetas Patria que refleja El azul de los mares El blanco manto de la paz Salve a ti, Nicaragua Templo de grandes escuelas Donde Donde grandes maestros Hacen honores Por el pan de la enseñanza Eso es mi bella patria Mi bella escuela Ricardo Morales Avilés Muy bella Muy bella Un aplauso Fíjese algo que acaba de decir Sabemos, ¿verdad? Siendo un breve paréntesis Que en Nicaragua Están pasando muchas cosas Y yo sé que Donde usted acude Se brinda mucho apoyo espiritual Sus oraciones se elevan Al mundo celestial Para que pueda tocar Todos esos corazones ¿Verdad? Así es Y pueda tener No solamente en Nicaragua Siendo también en otros países Sí Pero hay que orar Hay que pedir mucho Por nuestros hermanos Están pasando ciertas situaciones ¿Verdad? También en México Todo Centroamérica Hay muchas cosas Pero amigos Estamos en un mundo De expiación y prueba Y pues todo eso Se viene Y obviamente Porque estamos aquí Ahora Bueno Lana creo que tienes ahí Este Tenías Otra poesía por ahí Que tenemos con Con separadores Queremos ver Que otra poesía La señora María Nos puede compartir ¿Cuál es la siguiente? Crear ¿Quién página está? La página La 30 La 30 Estamos sacando la poesía Por eso le estamos dando Aprovechando Aprovechando Crear ¿Verdad? Sí Ok Crear es dar realidad A una cosa material A partir de la nada Esta llega a lo que es Producir determinadas cosas A partir de su imaginación Y creatividad Nos lleva a grandes invenciones E innovaciones Hasta el punto de Revolucionar A grandes escalas Y cruzar fronteras Aún Se tenga Que derribar Barreras Hago énfasis En dos personajes De la historia De mi país Que trascendieron Y revolucionaron Y dieron La vuelta al mundo Con sus poemas Pensamientos Y hazañas El gran escritor Y poeta Nicaragüense Rubén Darío Que con su gran intelecto Cruzó fronteras Y fue reconocido Mundialmente Como el príncipe De las letras Castellanas Aún Un gran ejemplo Para todas las generaciones Sus pensamientos Marcaron La historia De Nicaragua Quedó Inmortalizado Y hoy resuenan Sus estrofas En los niños Jóvenes Y adultos Y ancianos De La amada Nicaragua Pensamientos De Rubén Darío El libro Es fuerza Es valor Es poder Es alimento Y antorcha Del pensamiento Y manantial De amor El eterno Femenino Puede tomar Humano Lo divino Si la mujer Sin la mujer La vida Es pura prosa Si la patria Es pequeña Uno grande La sueña Y Que hablar Del líder Augusto César Sandino Que luchó Por ver libre A Nicaragua Y soberana Hasta entregar Su vida Aunque no Obtuvo Títulos Académicos Logró Trascender Y dar El paso Más importante Luchar Y dar El grito De libertad El amor A mi patria Lo he puesto Sobre todos Los amores Y tú debes Convencerte Que para ser Feliz Conmigo Es menester Que el sol De la libertad Brille En nuestra Frente Dos grandes Historias Ejemplos A seguir Porque cuando Hablamos de patria Hablamos de amor Ahí está Todo es amor Ya viste Todo es amor Y que bueno Que usted nos viene A compartir esto Porque fíjese Las sabias palabras De Rubén Darío Las palabras De él Han traspasado Las barreras Del tiempo Porque eso es Lo que pasa Correcto Después de que Los pensamientos Se conciben Los pensamientos Quedan Aunque el cerebro Está pulverizado Después de que Ya no estamos Aquí materialmente Se pasa la información Y él ha impactado La vida de generaciones Así como No dudamos Que usted también Lo va a hacer Con esas poesías Va a tocar Muchos corazones Muchas vidas Y eso puede ayudar Mucho a la humanidad Ahora Nosotros Sabemos que Este poemario Pues fue inspirado Con el corazón ¿Verdad? Su inspiración O su catalizador Han sido sus hijos Ahora nos damos cuenta Del mensaje Siempre tiene presente Al omnipotente Y ahora Y nos gustaría saber También ¿Cuándo usted Piensa hacer La presentación De su libro? ¿En dónde? ¿Y cómo se pueden comunicar Para que hagan Su reservación? Para que vengan A escuchar Todas estas hermosas Poesías, amigos Bueno, tengo El plan De hacer Mi Mi presentación Formal Podría decirse ¿Verdad? De mi libro En la Iglesia San Peter Church Es en el 619 De Lexington Avenue Eso es en Manhattan En Nueva York Correcto Muy bien ¿Qué día Y qué hora? El día Domingo 16 A las 3 de la tarde 3 de la tarde Ok Entonces Si quieren venir A acompañar A la señora Medina Para la presentación De su poemario El Palacio de Cristal Pueden comunicarse Con ella Al 646 796 0653 Y todas las redes sociales Me imagino también ¿Verdad? Bueno A Facebook Hasta el momento En Facebook Síganme en Facebook También Y comuníquense Directamente Con ella Ella va a estar Haciendo la presentación De su poemario El Palacio de Cristal En Manhattan O en Nueva York Nueva York Así que amigos No se lo pierdan Esperemos tener Bueno El gusto ¿Verdad? De tener a todas las personas Que quieran acompañarnos Incluyendo aquí A los presentes Nos puedan acompañar ¿Por qué no el mariachi También hay para Pasarla más rica Creo A lo mejor puede ser Un carave zapateado Sí, Dana Creo que tienes Algunos saludos más Sí, ya Tenemos saludos A Santiago Elías Gómez Y María Jiménez Hola María E Iván Saldaña Desde Chicago También Saludos a cada uno De ustedes Con todo el corazón Les mandamos un fuerte abrazo Desde Nueva York Y Nueva Jersey A todas las personas Que nos están sintonizando Y pues Dana Vamos a pasar ahora Con una reflexión Que está en tu libro También, ¿verdad? Tú tienes también Una reflexión Que también Me va siguiendo sus pasos Me encanta la poesía De hecho Me amo la poesía Tengo algunos escritos Sobre poesía Pero Ese es otro tema Bueno La reflexión es Sobre las mujeres Pues Debido a los libros Que escribí Me salió Nacerlo Y les voy a compartir Dice Mujer Eres el ser más maravilloso Que Dios ha hecho En toda la creación Universal Eres hermosa Con una esencia Inigualable Que transmite amor Y paz Que constantemente Lucha contra las adversidades De la vida Y el ser humano ¿Por qué te has Abandonado? Traicionado Subestimado Y también echado Al olvido Sin embargo A pesar de todo Has sabido ser Una mujer De carácter Y audaz Te has convertido En una persona Resiliente Que no se deja Abayazar Por las calamidades De la vida Hoy eres valiente Y más fuerte Aunque el destino Te haya sido Inclemente Y mostrado Lo mucho que duele Has aprendido A seguir tu camino Sin importar Los obstáculos Que se te han presentado Eres mujer Que sana Eres fuerte Y toda una guerrera Así que Levántate Demuéstrate a ti Y al mundo Que puedes Y que siempre Vas a poder Hasta que tu corazón De el último latido Eres una mujer valiente Que nada te derrumba Eres una dama de hierro Porque te vistes Con la armadura de Dios Mujer Eres el milagro Más grande del mundo Qué bonita Muy profunda Si le digo Que vas siguiendo Sus pasos Eso lo tienes En tu libro De lo que callamos Como mujeres Parte 2 Parte 2 Ahora es el momento De ser tú misma Así que Eso que acaba De compartirnos Con Dana Que es una bonita reflexión Muy linda Está en ese libro Que ya hemos conversado Al respecto Y de hecho Eso tiene que ver Con la violencia doméstica Porque ella habla Ahí de la autoestima Y de lo que es Dar poder a la mujer O empoderamiento De la mujer Muy bello Dana Muchísimas gracias Y pues amigos Tenemos aquí A dos escritoras Que nos están compartiendo Pero ya son dos Y pues no dudamos En que Dana En algún momento ¿Verdad? Quiera también Escribir algo de poesía Porque Creo que te queda muy bien Dana Bueno De hecho me encanta La poesía Hace mucho tiempo Tengo algunos escritos En Facebook Como ya Silvia Creo que ella compartió eso Algunos en inglés Algunos en español Todo dependiendo El tiempo Y en la emoción Que estaba En mi frecuencia Pues no sé Yo creo que sí Fue pensado Es bella Es bella 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 La poesía A mí me encanta El Sí Hice un Un relato aquí Del rey Salomón Cómo se inspiró Él en la En eso En el espíritu Y la Y el alma Cómo él relacionó Con la vida Afuera Con lo de adentro Y ahí va Lo que dice Lo que como es afuera Es adentro Él hizo esa 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 conexión divina Entre De mi amada Y el amado Si la has escuchado Sí, sí De hecho Es una Es una bella Composición Que hizo La más Creo que es la más bella De todos los De todos los poemas Que existen Bueno, pues aprovechando Que habla del amor Me gustaría que nos comparta Y aquí a nuestro público Su poesía Acerca del amor Que está en la página 33 Ay, ay, ay Ya que se está poniendo romántica Mejor que nos dé La página 33 Sí Ah, sí Sí lo tengo el amor Bueno, dice Fuerza motriz Que nos impulsa Que acelere Todas nuestras emociones Y sentimientos El que sirve Como combustible Para mantener Encendida La llama De esa luz Que nos mueve A hacer Y actuar Como lo dice El general En su pensamiento Amar significa Dar todo Por el Por el todo De los Por el todo Del océano de amor Brotan muchos riachuelos Que al final del recorrido Vuelve a encontrarse Esos riachuelos Tenemos El amor de una madre El amor de hijos A padre El amor al prójimo El amor a lo A lo que haces Y eres El más bello amor De los amores El enamoramiento Un sentimiento Inexplicable Que ha hecho Grandes prodigios Ha servido De inspiración A grandes soñadores De la música Y el arte Ya lo dice Rubén Darío En su pensamiento Sin la mujer La vida es pura prosa Cada uno Vive su propia historia En diferente ritmo Y ese caudal Se llena Y se desborda En la medida Que tú lo llenes La palabra dice Que lo que des Se devuelve multiplicado Lo que das Es lo que recibes Lo que siembras Es lo que cosechas Así que daré amor A manos llenas Y abrazos abiertos El rey Salomón Era un poeta Enloquecido de amor Y escribió El más bello Verso de amor El cantar De los cantares Creó Lo mejor Y lo más bello De las expresiones Del amor El rey Salomón Puso todo su carácter Al escribir El poema El cantar De los cantares Y le dio Todas las características Tanto Que De solo escucharlo Se entiende El sentimiento Que transmite Y el escenario Que proyecta Todos tenemos La misma emoción Cuando nos toca Vivir Este momento Característico Del amor Lo sublime De lo subliminal La belleza En que a todos Nos envuelve Y nos impregna De dulzura Y quiero Y quiero poner De manifiesto El amor Puro y sagrado De una madre La ternura Más grande La providencia Divina Hecha realidad La voz Del ruiseñor Los brazos De terciopelo La fuente Del dulce Embriagante Que brota De sus pechos Es la esencia Pura Que calma El llanto El ungüento Que quita El dolor La fragancia Que transmite Al abrazar El beso Que derrite La caricia Que duerme La luna Que te acompaña En ese sueño Profundo El sol Que te calienta En las noches De invierno Wow Muchas gracias María Pero fueron dos Fueron dos poesías Amigos Una que habla del amor Y otra el carácter Lo que pasa es que ella Lo supo relacionar Pasó del amor al carácter En base a la historia Del rey Salomón Del rey Salomón Y como ella lo acaba de decir Es muy bueno ¿Verdad? De hecho tengo varios amigos También muy versados En estos temas Que ellos dicen Si no has leído El cantar de cantables Entonces estás perdido Porque ahí tiene Mucho significado Y pues sabemos Que el rey Salomón Fue hijo del rey David Entonces imagínense De donde aprendió Bueno Y valga que Dios Le dio toda la sabiduría Fue el único rey Que tuvo Sabiduría Sabiduría perfecta Porque le dijo ¿Qué quieres que te dé? Te doy todo lo que No Dame sabiduría Para gobernar Mi reinado Lógicamente Dios Se lo debordó todo Y eso espero que Y creo que todos Estamos dotados De toda esa sabiduría Y si la sabemos encontrar La vamos a hallar Todita Y vamos a llegar Sin límite Bueno Ahora ya estamos Más inspirados Y más nutridos Amigos Con la información Que María nos acaba De compartir Muy bonito Toca el alma Y así tiene muchos más Ahí en ese libro Así que no se lo pierdan Mucho El 16 de diciembre Nos vemos en Nueva York Nueva York Comuníquense con ella Sus redes sociales Y el número telefónico También que ella tiene Y obviamente María ¿Dónde pueden conseguir Su obra además De la editorial? En la editorial Ya aparece toda la información En pantalla Pero directamente con usted ¿Directamente con usted Pueden conseguir su libro? Sí, voy Sí ¿Pueden repetir su número Telefónico por favor? Tú lo tienes ahí Yo no lo tengo aquí Ok, vamos a hacer el favor Entonces de pasar la información Para aquellas personas Que quieran conseguir Su libro Comuníquense al 646-796-0653 O en las redes sociales ¿Cómo aparece usted en Facebook? Auxiliadora Medina Auxiliadora Medina Síganla en Facebook Y ahí van a encontrar también Sus poemas Y pues ya María Ha dado el primer paso Que es desarrollar Lo que es el deseo De hacer un libro Concretarlo Y ahora vamos a la presentación Del mismo Y pues ya para dejarlos También vamos a hacer El cierre del tema Aquí les tengo Una carta para una mujer valiente Que está en el libro De amor propio Que hemos venido compartiendo Algunos temas Y esto es para ustedes Las mujeres Dice Mujer Tú que dices Que no eres tan buena Como pareces Ni tan mala Como algunos piensan A ti te digo Que no seas lo que otros Desean que tú seas Sé siempre tú misma Única y original Tú eres lo que la vida Te enseña día a día Serás criticada Sin motivos Te odiarán sin razones Te lastimarán Sin darte explicaciones Te dolerá Y tal vez llorarás Pero entiende Que las heridas Las cura el tiempo Y sanarás Y aprenderás A vivir de ellas Entiende Mujer guerrera Que cada persona Cosa Situación Y circunstancia Que atraes a tu vida Es para enseñarte algo Algo que necesitabas saber Y al final de todo Te darás cuenta Que eres el resultado De cada batalla Ganada O perdida Espera mujer Inquebrantable No es el final Todo tiene un principio Y un fin Un alfa Y un omega Nada dura para siempre Persiste Persevera Y no te rindas La luz está cerca La hora más oscura Es una hora Antes del amanecer Se acerca ya Ten fe Y esperanza Lo que deseas Lo lograrás Lo estás haciendo Estás muy cerca Y pronto lo lograrás Lo hiciste Mujer guerrera Hecho está ¿Sabes por qué? Te contestaré Esta pregunta Si me prometes Y te prometes A ti misma A nunca rendirte Aunque el día Se vuelva noche Y la tormenta avance Persevera Y persiste Porque si crees Que lo puedes lograr Eventualmente Lo lograrás Espera mujer guerrera He aquí tu respuesta En los momentos Más difíciles De tu vida Yo siempre estaré A tu lado Porque eres Una porción De la esencia De Dios Estaré contigo Hasta el final De los tiempos Cariñosamente Y ahí tiene el nombre Del divino maestro Un gran psicólogo Jesucristo Porque esto fue Inspirado por él Y así como estas cartas Tenemos para hijo Para los hermanos Para la hermana Y para otras personas más Así que amigos Gracias por estar con nosotros Vamos a pasar a los anuncios Este Dana Y hacer ya Los anuncios finales ¿Verdad? Para los próximos eventos De hecho tenemos dos eventos El primero Es la presentación Del libro Luz de esperanza Que es el nuevo libro Que estamos lanzando A la par del libro De usted Este libro Es un libro De autoayuda Que habla acerca De lo que es La violencia doméstica Y el abuso sexual Se llevará a cabo El día sábado 15 de diciembre De 4 a 7 de la noche En el 1656 De Bad Avenue En Brooklyn Nueva York Y las reservaciones Las pueden hacer Al 347-465 En el 9446 Con Teresa Clapa Ella es la autora De este libro A un corto Alejandro Ella y yo Estamos en comunicación Y también la pueden hacer Conmigo Llegamos Al 347-206-0550 Le estoy ayudando A organizar Organizadora Además de gira Ya también Está bien Siempre hay Sí Siempre Es el momento De ayudarnos Creciendo más Vamos a estar En luz de esperanza El día 15 de diciembre Para que lo pongan En sus agendas También ustedes Ok Invitados de honor Y tenemos La presentación Del poemario El Palacio de Cristal Ya antes mencionado Que se llevará a cabo El día domingo 16 de diciembre De 3 a 6 de la tarde En la iglesia de Sion St. Peter's Church Esto es en el 619 De Lexington Avenue New York, New York 122 Y las reservaciones Directamente aquí Con nuestra invitada De honor Al 646-796-0653 Así que amigos Tenemos dos presentaciones Ya próximas En un par de semanas Y entonces nos vamos Con las giras Tenemos dos giras Para el 2019 Que vamos a iniciar fuerte La primera es en Chicago Del 7 al 10 Vamos a estar en Chicago 7 y 10 de marzo Dictando algunos seminarios Y obviamente Ayudando a otros autores También a presentar sus obras Quiero mencionarles Que el día 8 Para que lo pongan En su agenda 8 de marzo del 2019 Vamos a estar dictando El seminario Cómo escribir un libro Y vamos a dar El Psycho Coaching Editorial Esto es de 5 de la tarde A 9 de la tarde En Chicago En el 1914 S Ashland Avenue Y el código postal Es 0608 La inversión Está todo En las redes sociales Y nos pueden También contactar Al 347-206-0550 Y también Al 224-548-1517 Ya que tenemos personas Que nos están apoyando Allá en Chicago Y el sábado Y el sábado 9 Tenemos el seminario Técnicas para hablar En público Y persuadir a la gente También De 10 de la mañana A 3 de la tarde En el 1914 S Ashland Avenue En la misma dirección Y también vamos a estar De marzo del 2019 Con la presentación del libro Las reglas de la vida De nuestro autor Iván Saldaña Que nos está mirando También saludos Iván Nos vemos pronto De 5 a 9 de la tarde En Alegra Banquetes Y Catering De Villa Park En el 237 West De St. Charles Road A Villa Park En Illinois El código postal Es 60181 Y pueden comunicarse Directamente con él Al 501-943-9614 Y al 347-206-0550 Eso es lo que tenemos Por el momento Para Chicago Si se dan cuenta Tenemos un itinerario Pues muy completo Y lo que viene todavía Porque ahora vamos Con lo de California En California Vamos a estar también Del 11 al 18 de marzo Es un poquito más prolongado Presentando algunos Otros libros también allá Las personas que estén interesadas Pueden llamarnos A la información Que aparece en pantalla Nos pueden ahí localizar Para que les podamos Facilitar la información Y se puedan registrar Y por último La información De la editorial Como ustedes se han dado cuenta Amigos y amigas Tenemos ya personas Como la señora María Medina Como Dana Morales Y otras personas más Que han compartido Sus historias al mundo Y de hecho Tengo una historia La de Teresa Clapa Que me inspira Y siempre se lo digo Que ella va a estar Con nosotros próximamente Ella es una persona Que se considera Académicamente Alnalfabeta Así se le dice Y lo digo académicamente Porque la gente Porque la gente que es muy Altamente preparada Dice Bueno Como también tenemos Tenemos personas Con títulos Altamente académicos Como María Magdalena Márquez Que ella es profesora En Chicago Tiene algunas maestrías Y puede ser una persona Muy preparada Así como la señora Medina también Y pues otras personas más Para nosotros como editorial Es importante Que entiendan Que nosotros abrimos Las puertas A todas aquellas personas Que quieran compartir Sus historias Y quieran hacer Sus libros Pero es bien importante Que también tengan Esa comunicación Y confianza De hacerlo con nosotros Ya que en el momento Pues estamos todavía En desarrollo de nuestra Plataforma como editorial En Estados Unidos Y en México Así que llegamos A la parte final Sin antes decirle María Gracias por estar aquí Con nosotros Dana También muchísimas gracias A nuestros invitados Por allá también Gracias Ya nos pasamos unos minutitos Pero empezamos tarde Eso se vale Se las pasan María ¿Algún mensaje Que usted tenga Para las personas Que nos están mirando En este momento ¿Algún mensaje? Sí Mi mensaje Es de que Espero que Mi libro Les haya Mis poemas Le hayan llegado Al alma Que lo reciban Con amor Porque lo hice Con amor Y que Bueno Espero su Su apoyo De parte de ustedes Que tengan Mi libro Perfecto Pues nos vemos En su evento No se os lo olvide 16 de diciembre Amigos Contáctenla Y se pueden comunicar También con nosotros En los números telefónicos Que están en la pantalla Y en toda la información Muchas gracias María A ti Alejandro Bueno Esperamos tenerla De regreso después ¿Ok? Con otro poemario O otra historia Dana ¿Algún mensaje Que tengas Para nuestros amigos Que nos están mirando Y amigas? Pues bueno Que pasen un excelente día Se les quiere mucho Y pues Feliz día de acción De gracias Que ya estamos A dos días Que disfruten Que disfruten con su familia Y pues obtengan La obra de María Y todas las obras Que les puedan ayudar Para su autoayuda Y para relajar la mente Que Dios los bendiga A todos Que Dios los bendiga Y gracias por tomar Parte de su tiempo Y sintonizarnos El día de hoy Bueno amigos Pues muchas gracias Por acompañarnos En su programa Reingeniería mental Reprograma tu mente Y transforma tu vida Le invitamos A sintonizarnos El próximo martes En este mismo medio A las dos De la tarde Hora de la Costa Este También puede seguirnos A través de Facebook Live, YouTube Y en todas las redes sociales Y en nuestro sitio web www.alejandrosiaguirre.com Y al número telefónico 917-870-0233 Y al 347-206-0550 No me despido Hasta la próxima 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 Hasta la próxima